Con la mano arriba si eres victorioso, con la mano arriba si eres victoriosa Ni hoy ni mañana mi nombre olvidarás, juntos la victoria vamos a alcanzar Sonido gigante, la banda va a acelerar, ahora Junior Mendes contigo va a gritar ¡Way! 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 ¡Woo! Bueno pues mis amigos, vámonos con más música porque el tiempo, el tiempo nos come Y queremos aprovechar todo el tiempo que tenemos con todos ustedes Recuerden que estamos aquí para complacerlos, así es que si quieren bailar un hombre en especial Pues estamos para todos ustedes Y llegaron los niños de la calle Dice el caballo, la cámara chambera Y escúchala, Rodrigo Flores Y llegaron los niños de la calle Vamos a ganar esta canción, no queremos que nadie se me quede sin bailar Vamos a cambiaros Vámonos a la pista Vamos a bailar sabroso Y los niños de la calle Y como dice mi banda victoriosa Vamos a ponerle más sabor Cumbia Más sabor Cumbia Más sabor Cumbia Y más sabor Con la mano arriba si eres victorioso Con la mano arriba si eres victoriosa Suéltame el sabor Y escúchala Y escúchala Y escúchala Vámonos a la pista Y escúchala Y escúchala Vámonos a la pista Vámonos a la pista Y escúchala Y escúchala Y escúchala También, que será de ellos ¿Cómo se llama? Robar por necesidad También por un pan Y los discriminan Pobres niños ¿Qué qué? En la calle De la calle Vámonos a bailar, a bailar ¡Qué bonito se escuchan los tambores! ¡Qué bonito se escuchan los tambores! ¡Tamor! ¡Tamor! ¡Tamores! ¡El famoso atlisco! Así lo saluda mi baby Ignacio Gutiérrez En Queens, Nueva York Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambira ¡Ay mamachita! Para la famosa Diana Y el famoso Charlie Ruiz Con la mano arriba Si eres victorioso Con la mano arriba Si eres victoriosa ¡Sabroso! ¡El más victorioso! Y ahora está grabando El famoso Tony ¡Venga ese sabor! Soy fuerte y feliz Y quiero vivir Y hay alguien que te querés Es el 28 En el estado de Naila Contra de la banda de Guerrero De la calle De la calle Viene la presencia El sonido de amante Desde Puebla, capital De la calle En el estado de Naila De la calle ¡Venga ese sabor! ¡Ya se va! ¡Se va el número sabroso! ¡Ea! ¡Y la banda desmadrosa! ¡Un grito!